En los últimos meses, las noticias acerca del fallecimiento de menores han estado dando vuelta al mundo, pues algunos creen que un hijo no podría ser olvidado de esa forma. El caso más reciente es de una niña de tan solo 7 años que fue olvidada dentro de un autobús escolar por el mismo personal de su escuela. Los padres de la menor se encuentran exigiendo respuestas, ya que ellos han comentado que decidieron ingresarla a esa institución educativa por el alto nivel que tenía. Aseguran que no le querían decir la verdad, pero aún así lograron conocer lo que le había pasado a la pequeña. Un chofer de autobuses escolares encontró el cuerpo sin vida de la pequeña Nong Ji Hong aproximadamente a las 4 de la tarde de la provincia de Chong Burit, en Tailandia. La niña se encontraba en la parte de atrás del transporte de la escuela privada donde estudiaba en Nong.